Cuidando mi tara, una serie didáctica para el manejo del cultivo de la tara. La remoción y fertilización orgánica de la tara. ¿Qué herramientas necesitaremos para la remoción de nuestras plantas de tara? ¿Qué es la remoción y para qué se hace? ¿Qué es la remoción y para qué se hace? Primer paso. Se hace la zanja. ¿Qué es la remoción y para qué se hace? ¿Qué es la remoción y para qué se hace? ¿Qué es la remoción y para qué se hace? Segundo paso. Deshierves. Tercer paso. Incorporación de la materia orgánica y tapado de la zanja. Cuarto paso. Riego suficiente a capacidad de campo. ¿Cuándo debe hacerse la remoción y fertilización orgánica de la tara? Háil pata llán puxana tían nirag para ikuna callarizaktin, según lugar ninchismanjina. Háil pata llán puxaitaka ruananchis tían nirag para zipusaktin. Ima inatachus nio canchis alimentakunchis, ajinalatatag guan uchananchis tían izkai cutillatapis guatapi taras achas ninchista. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!